Que nos sigamos cuidando, está muy alto ahorita lo que es el contagio de COVID-19, esta variante está azotando fuertemente, no hay que confiarse, no hay que echar las campanas al vuelo de que provoca infección leve, esto todavía no podemos cantar victoria. Ahorita lo que tenemos que hacer es cuidarnos y un llamado para que todo aquel que pueda y tenga la posibilidad se vacune en esta jornada que nos está dando la oportunidad el gobierno federal de que nos vacunemos todo lo que estamos en el sector educativo.